Hoy hemos venido a entrevistar a Francis Romero, que bueno, realmente nos encanta ese toque que tiene la cocina, también tradicional, hay que decir, ¿no? Porque se habla mucho de esta cocina minimalista, bueno, ya cada vez menos, ¿no? Pero realmente a nosotros lo que nos gusta es esa cocina tradicional, que la hablan más fenomenalmente y que, bueno, pues hoy, en víspera ya de navideña, también no podía faltar esos platos, esas recomendaciones, porque tenéis una carta muy extensa y a nosotros nos encanta, pero siempre en navidades hay platos más demandados. Bueno, Francis, tú nos vas a contar ahora, para esta fecha, cuáles son estos platos más demandados. Yo sé que tenéis mucho éxito, que habéis tenido también en un canal de televisión, que os han sacado esos potajes tradicionales que tu madre mismo ha hecho, Marías, también, y toda tu familia, que soy especiales para todo. Así que cuéntanos un poquito cómo se ve desde la cocina todo lo que el cliente demanda para esta fecha. Hombre, el cliente en esta fecha, que también con el frío, porque usted sabe que a la costa del sol ha tenido buen tiempo hasta noviembre, ha sido un tiempo maravilloso. Pues ahora, con la llegada en diciembre del frío, pues la gente ha demandado mucho más, sobre todo los asados, el cordero, el cochinillo, que sea nuestra especialidad, de verdad ha sido de los platos más demandados, con los de cuchara también. Hemos metido las coles, el arroz con pollo, las fabadas, la verdad que son platos que en esta época del año pues se suele demandar mucho más. Yo creo que tú crees que el cliente, cuando va a un restaurante, quiere comer bien, ¿no? Es de lo que se trata, ¿no? De venir a comer bien y disfrutar de esa comida, ¿no? No es solamente comer, ¿no? Sino disfrutarla. Y aquí yo creo que disfruta en todos los sentidos, ¿no? Hombre, eso es lo que intentamos cada día, ¿no? Que el cliente venga y cubrir sobre todo las expectativas, ¿no? Cuando alguien elige tu casa para venir, pues la verdad que es una responsabilidad muy importante, hay que agradecerlo y hay que intentar dar lo máximo posible para que el cliente se vaya a gusto, satisfecho con lo que realmente ha pagado y lo que ha degustado realmente, ¿no? Cubrir las expectativas del cliente una vez que ha elegido venir a tu casa, es la frase, creo yo, fundamental. ¿Qué menús habéis preparado especiales para esta fecha? ¿Tenéis ya menú organizado para que la gente, bueno, por veces que venimos aquí no sabemos qué vamos a comer, porque hay tantas cosas ricas, pero normalmente cuando hay una fecha determinada hay un menú también determinado. ¿Cuál sería el buen? Nosotros hemos hecho un menú este año para reuniones de amigos, para empresas, ¿no? De grupos de más de seis personas, en mesas de seis, y son diferentes tipos de menú con nuestras especialidades y atendiendo un poco también a los precios, ¿no? Va desde 40 euros hasta los 55 euros. Son cuatro menús con diferentes platos, sobre todo unas entradas para con unas entradas y un segundo a elegir normalmente, ¿vale? Nada más, tampoco. Bueno, tenemos que ver que vosotros tenéis abierto en Navidad, fin de año, ¿cómo va este año? Porque este año ya es todo muy atípico y nada es como era, ¿no? Este año, ¿cómo os adaptáis también al tema de horario y de normativas? Bueno, esperando cada día, ¿no? Mirando cada día el BOE, mirando las restricciones, los horarios y adaptándonos un poco, ¿no? El 31 tenemos pensado abrir, pero tenemos el menú ya lanzado, creo que son 100 euros, ¿vale? Con una ensalada César de primero con milhoja y demás. Un segundo, un crez relleno que está envuelto en un calabacín y relleno de pescado y marisco. Y de tercero, un meloso de ternera con setas variadas y su jugo. Y de postre hemos puesto un textura de chocolate con leche y después tenemos música, pero no tenemos zona de baile. La gente podrá tomar sus copas en familia y demás y levantarse de la mesa. Cada vez que se levanten de la mesa tendrán que llevar su mascarilla para ir al baño. Y a la una, pues daremos con el toque de queda, pues cerraremos nuestras puertas, como dice la ley. Claro, sí, son fechas para disfrutar en familia, como tú bien has dicho. No para meternos en la cocina, tanto hoy día cocina los hombres como las mujeres. Y son fechas para disfrutarla. Ya que no hemos podido salir de viaje, pues nos damos un homenaje. Vamos a un restaurante bueno, como es el Gamoná, y disfrutamos de esa gastronomía. Este gran cocinero que eres tú, Francis, que lleva el corazón y el alma de la cocina. Bueno, también tenemos que hablar que, bueno, luego ya tenemos ya la espera de los Reyes Magos. Y los Reyes Magos no puede faltar el tradicional rosco de Reyes. Que bueno, que lo hacéis aquí artesanalmente y lo hacéis aquí, pero bueno, con tus manos artesanas, ¿no? Sí. Bueno, pues era un postre típico que a mi abuelo le encantaba, a mi abuela le encantaba. Y yo cuando me dediqué un poco a esto del tema de la cocina, hace ya aquí 20 años, que creo que fue ayer, en el 2000, pues es una cosa que me encanta la pastelería, y empezamos a hacer roscones de Reyes, como le gustaba tanto a mi familia, pues un poco empezamos a aprender, aprendiendo de los mejores, estuve en Barcelona haciendo un par de cursos, en Valencia, y hace 4 o 5 años, pues como la familia decía, oye, ¿por qué no lo comercializa? Y hace 3 años lo empezamos a comercializar, y en estas fechas tan allegadas y demás, pues decidimos hacer nuestro propio rosco de Reyes. Y lo tenemos, es una, con nuestra capacidad, pues es un número limitado que hacemos, y hay que hacerlo con 24 horas de entelación de reserva, ¿vale? ¿Qué días se puede ya degustar el rosco? ¿Lo tenéis desde ya? O porque ahora, claro, también muchas veces aprendéis a adelantarnos, ¿no? Como los mantecaos y todo eso, que llevamos ya todo el mes comiendo mantecaos, no solamente en Navidad. ¿Se puede ya pedir, por ejemplo, de postre aquí en esta casa, en el Gamonal? Normalmente tenemos algunos hechos de más para postre aquí en el Gamonal, pero normalmente, habitualmente, se suele hacer con 24 horas de entelación para el pedido para llevar a casa, sí. Sobre todo para llevar. ¿De qué sabores? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho de nata, ¿no? Pero yo sé que hay gente que le gusta pedir otros sabores. ¿Se puede elegir sabores o no? Tenemos dos sabores tradicionales, que es la crema pastelera y la nata. Pero en vez de la nata montada, en vez de nosotros añadirle azúcar, le añadimos chocolate blanco y vainilla, que le da un toque así más suave, más característico y en nuestro estilo, es como nos gusta a nosotros. Bueno, ¿también lleva sorpresa dentro o...? Sí, también lleva sorpresa dentro. Lleva suavita y su... Y su laba tradicional. Y el muñequito. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante todo lo que aquí hacéis, porque sabemos que son cosas hechas de aquí, artesanas. Y este año el roscón lo comeremos también aquí, porque es de lo que nos encanta, es delicioso. Y ahora me gustaría quedarnos con un mensaje tuyo navideño. Francis, ya que tenemos hoy, hemos aprovechado que teníamos esta entrevista para hablar de cómo van a ser estas navidades aquí. Y nos despedimos con esa entrevista tuya, con tu entrevista y con un mensaje navideño. Gracias, Francis. Nada, gracias a vosotros por venir. Y nada, desear felicidad, salud, sobre todo este año lo que queremos es salud y sentido común. Llevar las normas a rajatabla, que ya nos queda poquito para salir de esta situación de 2020. Y sobre todo sentido común y seguridad, ¿vale? Y feliz año que lo pasemos en familia, diferente, con un poquito más de cordura, sin desmadrarnos mucho. Y poco más, pedir salud, sobre todo salud y felicidad.